Hay el alma, ¿eh? Que no entiende de edades, ni de convicciones, ni de oportunidades. Es sencillamente libre. Pero esa libertad queda tantas veces atropellada por la rutina, los celos, el afán de posesión. Bueno, en ese esfuerzo mucho mejor el olvido. Hay que procurar olvidarse de lo que ya está machito. Apartarse del fuego que ya no da calor. ¡Aplausos! Aplausos 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 Aplausos